Kim Kardashian cada vez que sube un vídeo haciendo ejercicio es muy criticada. ¿Por qué? Porque dicen que su cuerpo es creado, que no es un cuerpo natural hecho en un gimnasio. Vivimos en la era de la extrema delgadez y obviamente las personas que son extremamente delgadas, pero por ejemplo tienen muchas boobies o tienen muchas nalgas, tenemos claro que algo han tenido que hacer para tenerlas con su extrema delgadez. El ejercicio que ella hace es una realidad y es un sacrificio para mantener su cuerpo, independientemente que se haya hecho o no cirugía. El ejercicio es necesario para mantener hasta las cirugías. ¿Por qué la gente no admite públicamente que se está inyectando algo para bajar de peso? Porque en nuestra cabeza, en esta cultura de las redes sociales, el sacrificio es parte del éxito y asumimos que inyectarte algo es el camino fácil. El ejercicio lo vemos como un sacrificio. No es un crimen no decir lo que estás haciendo para adelgazar o transformar tu cuerpo, pero desafortunadamente se crea una falsa expectativa de la realidad. La gente que sigue a las celebridades como si fueran dioses, siguen sus consejos para conseguir los mismos resultados y cuando no lo consiguen se frustran.